Y es la auténtica de Jerez Aquí estoy, mirando hacia la nada en mi habitación Soñando a cada instante con tu dulce voz Tu piel, tu olor, aceleran los latidos de mi corazón Eres para mí, el aire que respiro y que me hace vivir Un río de agua fresca, la lluvia de abril Eres mi existir, no hay duda que estás hecha para mí Eres el remedio perfecto para curar mis defectos Un beso, un te quiero, me lleva en el cielo Un solo verte soy feliz Cariño mío, eres tú mi destino Cambiaste mi vida desde que estás conmigo Como tú, no hay nada igual Siempre te voy a amar Cariño mío, son tus labios mi abrigo Que calientan mi cuerpo en las noches de frío Por tu lado yo quiero estar Esta vida y otra más Hasta la eternidad Contigo, hasta la eternidad Eres el remedio perfecto para curar mis defectos Un beso, un beso, un beso de frío Un beso, un beso de frío, te quiero, me llevan al cielo Niño mío, son tus labios de abrigo que calientan mi cuerpo en las noches de frío. Por tu lado yo quiero estar, esta vida y otra más, hasta la eternidad. Y es la auténtica de Jerez. ¡Ándele!